Y con amor para ti, Miguelito Berrú, besitos de amor, ahora sí Que te diga que eres linda, que eres tú, mi adoración, que te amo aquí en silencio, me lo pide el corazón Que te diga que eres linda, que eres tú, mi adoración, que te amo aquí en silencio, me lo pide el corazón Que te diga lo que siento, cositas del corazón, que eres tú, mi amor secreto, me lo exige el corazón Que te diga lo que siento, cositas del corazón, que eres tú, mi amor secreto, me lo exige el corazón Tengo miedo de ignorar, que muero por tu querer, pienso que no te interesa y desprecias a mi ser Quiero tener tu amistad, aunque muera de dolor, hasta que tal vez un día te des cuenta de mi amor Y como sufre mi alma, amándote en silencio En Piura, cevichería, pollería, la madera, al castillo, seguimos avanzando Que te diga que eres linda, que eres tú, mi adoración, que te amo aquí en silencio, me lo pide el corazón Que te diga lo que siento, cositas del corazón Que te diga lo que siento, cositas del corazón, que eres tú, mi amor secreto, me lo exige el corazón Que te diga lo que siento, que eres tú, mi amor secreto, me lo exige el corazón Tengo miedo de ignorar, que muero por tu querer, pienso que no te interesa y desprecias a mi ser Quiero tener tu amistad, aunque muera de dolor, hasta que tal vez un día te des cuenta de mi amor Así es el amor, nos hace sufrir Pero sin amor, ¿quién puede vivir? Así es el amor, nos hace sufrir Pero sin amor, ¿quién puede vivir? Estudio LR Records, Piura